Música Seguimos con más Restos Diurnos y ahora vamos a hablar de Errantes de Calor en la Isla que se presenta el próximo 25 de Octubre en el Museo Provincial de Ciencias Naturales en el marco de la Noche de los Museos. Y para hablar de esta obra estamos con la gente que está en escena justamente, ¿no? Hablamos de una amiga de la casa, Marisela Hernández, hablamos de Kencha y les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos, como siempre, con tanta buena onda. Bueno, estamos aquí, como decía Juan, para contar de esta obra que está en proceso de creación. Esto es muy importante comentarlo. Es una obra que se va a estrenar recién el año que viene, pero estamos haciendo en esta oportunidad una intervención, como decías, en la Noche de los Museos con nuestra primera escena de la obra. Bien. Bueno, si querés contar de qué va, amigo, vos que la tenés como más... Bueno, Errantes de Calor en la Isla es una obra de teatro escrita por Jessica Lourdes Orellana. Trata de dos geólogos que, en una realidad distópica, futurista, se encuentran metidos en una crisis del lenguaje, donde hay unos lingüistas que asesoran al gobierno y controlan el pensamiento y todos los medios de comunicación. Entonces, estos dos geólogos, Elena y Alex, se adentran en las profundidades con una misión. Ellos tienen una teoría de que, bueno, adentrándose en las profundidades, van a encontrar una salvación a esta crisis del lenguaje que nos habita. Claro, nuevas respuestas, están como en una búsqueda diferente a lo que podría ser, por ejemplo, viajar al espacio y tratar de descubrir otra galaxia. Como que la obra invita un poco a reflexionar sobre el volver a lo ancestral, a la Tierra, también a conectarse con el interior. Y, bueno, también hace como una crítica, si se quiere, invita a reflexionar sobre, bueno, problemáticas sociales actuales. Como, por ejemplo, bueno, esta crisis del lenguaje que se va desarrollando durante la historia de la obra. Pero que, bueno, tiene que ver con todo esto del control, de cómo todos se meten con todo, digamos, y genera confusión y aislamiento. Lejos de generar unión y, bueno, como que genera todo esto de aislar a los seres humanos y dejarlos tristes y solos. ¿Cómo se llevan con eso? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo conceptualizaron al trabajo? Quiero decir, empezaron a interiorizarse rápidamente o tienen disparadores de cuestiones de la actualidad. ¿Y las pasan escena? ¿O trabajaron más que nada con el texto y se abocaron ahí? Bien, la obra tiene, es un híbrido que tiene de todo un poco. Tiene un poco de humor, tiene un poco de drama, tiene mucho juego de palabras, muchísimo juego, mucho texto tiene la obra. Entonces, tiene como muchos sublinks la obra, como que el texto mismo propone muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, estamos acompañados de Fabio Sosa, que es nuestro director. Más que nada, sí, el proceso creativo está principalmente guiado como estructura base con el texto de la obra que nos escribió Jessica, pero estamos en una exploración con la cual estamos usando varios recursos de la improvisación, del clown, del bufón. Mucho teatro físico. Teatro físico, un poco de teatro del absurdo estamos usando. Estamos como mezclando varias técnicas. Tiene muchos matices, como que ronda por momentos más desde lo poético, por momentos, tiene muchos momentos de tensión, de persecución, después vuelve como a otros matices. También podría decirse melancólicos, de todo un poco. Sí, también hay algo muy importante en la obra que estos dos geólogos que se adentran en las profundidades son muy amigos y es uno de los temas centrales de la obra. Exacto. La amistad, el compañerismo. Bien, amigos, bien. Aparte, somos amigos en la vida real. Tuvimos la suerte, bueno, de ser amigos en la obra y ser amigos en la vida real. Y, bueno, Jessica es uno de los valores que más destaca dentro del vínculo que tienen estos personajes dentro de esta situación tan catastrófica, digamos. Como también en esa situación donde están conviviendo en las profundidades de la Tierra, 14.400 kilómetros de profundidad. Bueno, hay un cotidiano que, si bien ya se volvió cotidiano para ellos, es algo extraño, ¿eh? Como, bueno, y se van como descubriendo diferentes cosas el uno del otro. Claro. Y, bueno, eso es muy lindo también de ver cómo se acompañan, cómo por ahí se desconocen, se vuelven a querer, y, bueno, todas esas cuestiones que suceden en las amistades. Bueno, qué bueno que puedan trabajar eso, que puedan, digamos, llevar... Le toman ventaja al texto, quiero decir, ¿no? Con el tema de la amistad, como son amigos en la vida real, llevarlo le da como cierta ventaja. Sí, totalmente. Pero tiene que tener cuidado de ver qué es verdad y qué no después. Exacto. De hecho estamos en esa. Después por ahí uno se crispa, pero dice, ay, no, es que la obra nos está poseyendo. No, no. Estamos a 14.000. Sí, claro, estamos a 14.000. Esta humanidad es compleja. No, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, al margen de que nosotros somos amigos, el equipo que estamos armando, que no es solo la dirección, sino que... Y, bueno, y Jessy en dramaturgia, sino que también está, bueno, un gran equipo con escenografía, iluminación, Euge en producción. Y, bueno, se nos dio esta oportunidad de la noche de los museos. Sí, gracias a la gestión de Euge Duncler, que nos hizo ahí en contacto. Claro, la Euge ahí en producción, haciendo de su magia. Y, bueno, decidimos... El estreno oficial es para el año que viene. Bueno, de hecho, esta semana, vamos a decir la primicia acá, nos acabamos de enterar que quedamos seleccionados para el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, así que estamos muy contentos con esa noticia, tener ahí el apoyo del INT. Y, bueno, surgió esta posibilidad de la noche de los museos y dijimos, bueno, el estreno es el año que viene, pero... ¿Y si la hacemos, la noche de los museos? Claro, sí, sí. Sí, porque aparte la obra está planteada de una manera que las escenas, si bien la obra total tiene una continuidad, las escenas tienen como un comienzo y un final que tranquilamente se puede segmentar, como para ir contando de a poco. ¿Pueden ser tres obras distintas de alguna manera, querés decir, o más o menos? No sé, sí, tres obras distintas, pero sí sería como ver una serie de Netflix. Esa serie que son... Por capítulos. Claro, que a mí sí termina el capítulo, pero es la misma serie. Y que después, claro, comienza otra secuencia y sobre todo después de la mitad de la obra que hace un giro que está muy bueno. Bueno, vamos a espolear por tanto. No, 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 no. Bueno, también tenemos la propuesta del ciclo. Claro, en base a esta posibilidad de participar dentro de la noche de los museos en el Museo de Ciencias Naturales, vamos a formar parte de la programación del museo junto al Big Bang, que es una propuesta propia del museo. Vamos a estar actuando ahí y nos han propuesto hacer un ciclo dentro del Museo de Ciencias Naturales, en realidad. Así que vamos a ir dando de a poquito las escenas de la obra hasta el estreno del año que viene. Vamos a empezar con la noche de los museos. En diciembre tenemos la primer fecha del ciclo que es independiente de la noche de los museos y allí presentaremos la segunda escena. Y así iremos presentando, ya iremos anticipando nuestras redes. Oye, hasta Netflix no paramos. No, 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 obvio, por supuesto. Podría ser. Todo puede ser. Uno nunca sabe, la verdad. Esta obra está creciendo a pasos agigantados. La verdad que nos estamos sorprendiendo. Tenemos un lindo grupo, así con mucha calidez y calidad humana y eso hace que, bueno, se puedan ir descubriendo cosas y dando cosas que de otra manera no se lograrían, la verdad. Así que eso es muy lindo también para valorarlo. Ahora ustedes se van a apropiar, de alguna manera, la escenografía va a ser el museo, de alguna manera. Sí, en esta oportunidad sí. Vamos a estar en la parte del patio, del museo. No vamos a espalear mucho más que eso. Vamos a dejar que la gente venga y haga el recorrido de la propuesta entera que tiene el museo. Es que no les va a quedar otra. Es que no les va a quedar otra. Pero así sí estamos interviniendo el museo y obviamente, si bien vamos a mostrar la primera escena de la obra, es una adaptación pensada a la noche de los museos. Claro, con una dinámica particular porque, bueno, es estar ahí con el público. Si bien está la programación, o sea, tiene un horario cada intervención, son cuatro durante toda la noche de los museos, bueno, el público va a ser espontáneo porque alguna gente se va a quedar, otra no. Bueno, yo creo que todos se van a quedar. Yo creo que sí. Pero bueno, eso. Está preparada la apuesta para que sea dinámica y poder también interactuar de alguna manera con los espectadores que van a estar ahí. ¿Cómo se llevan con eso? Si es que ya lo han hecho, de interactuar de esa manera con los espectadores porque no son los mismos que ustedes saben que van a ir a ver la obra, sino que es el público en general. Entonces, ¿cómo están respecto a eso? Si ya lo han trabajado, si tiene otra dinámica así respecto a la apuesta para ese público. Sí, tanto Fabi como Ren, como yo, hemos en otras propuestas trabajado así en proyectos, en obras o en números o digamos otros formatos teatrales donde trabajamos con la interacción con el público, el público espontáneo, ya sea, no sé, en una plaza, en un bar, pero para nosotros en este caso es nuevo, o sea, tenemos herramientas previas de otras experiencias, pero nos vamos a sorprender nosotros también de cómo va a ser la noche de los museos. Tenemos algunas ideas de cómo podemos seguir interviniendo previamente a las escenas para que la gente se interese y se vaya acercando también al espacio. pero bueno, lo vamos a vamos a experimentar porque bueno, justamente estas cuestiones que tienen que ver con la espontaneidad, si bien una otra de sus herramientas se ven en el momento también, decir bueno, esto podemos hacer, esto no, hay que ir leyendo también a la gente, al público, las energías, las ondas y bueno, así que vamos a ver, tenemos algunas estrategias pensadas. Claro, tengamos en cuenta que el fuerte de la noche es la noche de los museos en sí misma y bueno, nosotros nos anexamos a la programación del Museo de Ciencias Naturales pero la mayoría del público que va a asistir no es gente que comúnmente asista al teatro entonces vamos a ver con qué nos encontramos y nada, estamos re ansiosos y entusiasmados porque bueno, va a estar re divertido, estamos seguros que la vamos a pasar re lindo y que a la gente le va a gustar pero bueno, no sabemos cómo se va a desenvolver, vamos a esperar el viernes. Va a ser una sorpresa. Excelente. Entonces chicos, ¿me recuerdan cuándo va a ser ahora esta función prototipo de la obra final quiero decir? Viernes 25 de octubre, la noche de los museos comienza a las 20 horas y termina a las 1 de la mañana y nuestras intervenciones van a estar 20-30, 21-30, 22-30 y 20-30 es decir, cada una hora a partir de las 20. Entrada libre y gratuita y nos pueden seguir en arrobaerrantes de calor en la isla y ahí seguimos en contacto y ponernos corazones y todo. Y me gusta y todo. Excelente. Bueno chicos, muchísimas gracias entonces por haber venido. Gracias a vos. Estuvieron con nosotros Marisela Hernández, estuvo también Kenya y todos los éxitos para esto que va a pasar y toda esta súper intervención y que sea hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.